¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bienvenidos a otra predicción de la Copa América 2024. El día de hoy vamos a predecir los partidos de Argentina contra Perú, Canadá contra Chile, México contra Ecuador y Jamaica contra Venezuela. Van a ser unos auténticos juegazos y para ello vamos a abrir 10 sobrecitos y vamos a ver quién ganará estos encuentros. Te explico la dinámica, vamos a abrir estos 10 sobres. Y por ejemplo, si abriendo estos 10 sobres me salen 3 de México y 1 de Ecuador, pues eso significa que el partido quedó 3 a 1 en la vida real. Y así sucesivamente en cada uno de estos partidos. Es fácil y sencillo, ya lo hemos hecho en el pasado. Así que te pido por favor que te suscribas al canal, que actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Suscribirte es completamente gratis, así que ¿qué estás esperando bandita? Y pues bueno, estoy ansioso por ver quién ganará estos partidos. Vamos a verlo. Y bueno bandita, aquí ya tenemos los 10 sobrecitos de la Copa América. Vamos a predecir estos partidos y vámonos con el primer sobrecito. Aquí lo tenemos en nuestras manos. Y antes de abrirlo te pido por favor que dejes tu like. Tu like es muy importante para que YouTube nos recomiende y también para que nos salgan muchas y muy buenas joyitas, así como muchos goles en estos partidos. Y pues bueno, vámonos con el primer sobrecito. Vamos a ver qué nos sale y quién meterá gol primero en esta predicción. Así que pues bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Uy! Argentina campeona de la Copa América. Lo tenemos por aquí. Muy bien. Tenemos aquí a la selección de Estados Unidos. El día de hoy no juega Estados Unidos, así que no nos interesa. Tenemos a Panamá. Tampoco juega Panamá. Tenemos a Perú. Y Perú sí juega. Y ojo que Argentina empata. El encuentro literalmente en el mismo sobre. Empata. El encuentro en el mismo sobre. Uno a uno. El partido de Argentina contra Perú. Vámonos con el siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Y vamos a ver qué nos sale por aquí, bandita. ¿Qué nos sale por aquí? Tenemos un jugador de Estados Unidos. Tenemos por acá uno de Uruguay. Seguimos con uno de Panamá. El día de hoy no juega Panamá. Tenemos a Bolivia. Tampoco juega Bolivia. Y tenemos al Dibu Martínez. El Fribu. Aquí anotando otro gol para la Luis Celeste. Y pues va ganando Argentina dos a uno. Vamos a ver. ¿Qué nos sale por aquí? ¿Qué nos sale por aquí? Estoy sudando. Dios mío. Estoy sudando. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos uno de Trinidad y Tobago. Seguimos con Ricardo Pepe de Estados Unidos. Me están saliendo muchísimos de Estados Unidos, bandita. Bolivia. Este, Canadá. ¡Oh, Canadá! Canadá, muy bien. Golecito de Canadá contra Chile. O sea, me están saliendo muchísimos jugadores que no juegan el día de hoy. Tremendo, tremendo troleo. ¿Qué nos está haciendo el dios de las estampitas? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estados Unidos otra vez. No me lo puedo creer. ¡Ojo! ¿Ronaldo? Muy bien. ¿Me sirve? ¿Me sirve Ronaldo? ¿Honduras? ¿Bolivia? ¿Canadá otra vez? Muy bien. Tremendo golecito contra Chile. Y terminamos este sobre número 5, ¿eh? Sobre número 5. Ya casi vamos a la mitad. A la mitad, al medio tiempo. Sobre número 5. Tenemos aquí uno de Uruguay. Los uruguayos salen muchísimo, banda. Los uruguayos salen muchísimo. Manuel Ugarte de Uruguay. Tenemos la Copa. La Copa de la América. Iba a decir la Copa del Mundo. La Copa América la tenemos por aquí. Perfecto. Este uno de Honduras. Uno de Bolivia. Otro de Canadá. Se me hace que va a golear, ¿eh? Va a golear Canadá contra Chile. Y nos vamos con el segundo tiempo. Este aquí con los sobrecitos. Los últimos 5 sobrecitos. Los 5 sobrecitos restantes. Vamos a ver qué nos sale por acá. Muy bien. Medio tiempo. Hasta ahorita 0-0. Nada para nadie. Tenemos este Darwin Núñez aquí de Uruguay. Tenemos golecito de Venezuela. Golecito de Venezuela. Se adelanta, mis amigos venezolanos. 1-0 contra Jamaica. Tenemos por aquí uno de Honduras. Ecuador. No, no me digas eso. Se adelanta contra México. Y gol de Canadá. 4-1 contra Chile. Se adelanta Ecuador contra México. Vamos, México. Por favor. No podemos dejar que nos ganen. Teníamos paso perfecto. Teníamos paso perfecto. Y ya nos está ganando Ecuador. No me lo puedo creer. Jugador de Uruguay. Las Vegas, Nevada. Jugador de Panamá. No me sirve ahorita. Ecuador otra vez, banda. Ecuador otra vez. No, por favor. Y Canadá está goleando a Chile, banda. Canadá está goleando a Chile. Últimos tres sobres. Necesitamos remontada, México. Necesitamos remontada, México. No podemos quedarnos así. No podemos quedarnos así. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tenemos por acá? Ronaldinho Gaucho. Leyenda de Brasil. Lo ponemos por acá. Perú. Tenemos aquí a Perú. Empata el encuentro. Empata el encuentro, Perú. Este Waterman, aquí de Panamá. Gol de Ecuador, banda. Gol de Argentina. Argentina y terminamos este sobre. Y nos quedan nada más dos sobrecitos, banda. Dos sobrecitos para terminar el video. Hasta ahorita, así van los encuentros. En el Argentina-Perú van tres a dos. En el Canadá contra Chile van cinco a cero. Ecuador le va ganando tres a cero a México. Eso está muy mal. Y Venezuela le va ganando uno a cero a Jamaica. Se viene el último. Ah, los últimos dos. No sé por qué dije el último sobre. Los últimos dos sobrecitos, bandita. Y vamos a ello. No olvides suscribirte, por favor. Es completamente gratis, banda. Es completamente gratis. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el buen Folarín Balogun de Estados Unidos. Aquí el escudo de Chi, 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 Le, Le, Le. Aquí, por aquí, Rafael Borré de Colombia. Golecito de Perú. Y gol de Messi. Gol de Messi. ¿Por qué no sale Messi? Tenemos a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Aquí, en este sobre. En este sobre. Y se adelanta en el encuentro Argentina con gol de Messi. Golecito de Messi. Lo ponemos por aquí. La protección. Recuerden, Messi siempre va con protección, banda. Messi siempre va con protección. Y lo tenemos aquí. Hasta protección de top loader. Hasta protección de top loader. Vamos a ponérselo. Creo que aquí lo tengo. A ver. Sí, lo ponemos. Sí, aquí lo tengo. Este. El top loader se lo ponemos aquí. Recuerden, siempre Messi va con protección. ¿Por qué? Porque, porque, este es su última Copa América. Su última Copa América. Y pues es un sticker histórico, bandita. Un sticker histórico para el mundo del fútbol. Y pues bueno, aquí lo ponemos. 4 a 3 para Perú. Y nos vamos con el último sobrecito, bandita. El último sobrecito vamos a darle. No olviden dejar sus predicciones abajo en los comentarios. Este, para poder. Yo quiero saber, ustedes que piensan, quién va a ganar. Este, va a estar increíble. Va a estar increíble esta Copa América. Está increíble, bandita. Está increíble. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Gabriel Batistuta, leyenda de Argentina. Este, Matías Olvera de Uruguay. Aquí Brasil, no nos sirve. Perú y Argentina para terminar. El de Perú contra Argentina va a ser un auténtico juegazo, banda. Un auténtico juegazo. ¿Qué es eso de que? Ah, no. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Pensé que habían empatado. No, no, no. Ganó. Sí es 1, 2, 3, 4, 5 contra 4. Gana Argentina a Perú. Este, literalmente Canadá golea. 5 a 0 a Chile. Qué bueno. Este, 3-0 de Ecuador a México. Y 1 a 0 Venezuela le gana a Jamaica, bandita. Va a estar buenísimos estos encuentros. ¿Ustedes qué piensan? Este, se parece un poco a la vida real. O, literalmente, me lo saqué de... Así que, pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Todas esas cosas. Seguirme en mis redes sociales como byJuanca10. Allá subo videos, literalmente, todos los días. Y así es la mejor manera de contactarte conmigo. Y nos vemos en el próximo videíto, bandita. Nos vemos en el siguiente. Adiós.